Para su posterior consideración, tiene la palabra el diputado Alejandro Vilca. Adelante, diputado. Sí, señor Presidente, antes que nada quería pedir la libertad de Nahuel y Roque, presos por tuitear en la provincia de Jujuy y repudiar al régimen policíaco que tiene la provincia. Pero esta moción de privilegio era contra el presidente Javier Milei, por intentar arrogarse la suma del poder público. No solamente por la ley que hoy vamos a tratar, donde piden las delegaciones de facultades especiales, sino por el DNU que intenta cambiar y barrer a más de 300 leyes. Leyes que demoraron horas, semanas, meses de discusión en comisiones y después fueron aprobadas en el Congreso, en el Senado, pero de un día para el otro viene alguien con ambiciones de rey y de un plumazo quiere cambiarla y borrarla. Bueno, yo consideramos nosotros que acá deberíamos estar todos repudiando esta ambición de la suma del poder público y a los que quieren gobernar mediante decretos. Lamentablemente, muchos miran para otro lado, pero esta moción de privilegio también es porque consideramos que es un agravio para la clase trabajadora. En mi carácter de obrero de la recolección de residuos de Jujuy, no puedo más que repudiar y rechazar este ataque contra el conjunto de la clase trabajadora. Más allá que hoy se encuentre suspendida por la justicia los párrafos de la reforma laboral que plantea el DNU, ya muestra las ambiciones que va a tener este gobierno para ir contra los derechos del pueblo trabajador. Derechos que significaron años de lucha y organización de los trabajadores para conquistarlo. Lo que pasa es que también no podemos negar la situación de los trabajadores. Todos estos años donde hemos perdido salario, precarización laboral, donde la desocupación ha castigado a los trabajadores, pero eso fue responsabilidad de los que no han venido gobernando, Macri, Alberto Fernández, y ahora mi ley continúa, pero también de los sindicalistas que se quedaron en silencio. Pero ahora este DNU pretende no solamente profundizar, sino llevarlo al límite. Pero ¿qué es lo que pasa, señor Presidente? En la fantasía quizá del Presidente, tiene la idea de un mundo donde los empresarios tienen que ser millonarios y los trabajadores tienen que ser esclavos, al parecer. También rechazamos el DNU porque consideramos que es un agravio a las comunidades originarias. Y en mi carácter de colla, de originario, no puedo más que repudiarla y rechazarla, porque barre con la ley de tierras que esto va a permitir la extranjerización de la propiedad de la tierra. Si sumamos las modificaciones en la ley de glaciares, esto abre las puertas a los negocios inmobiliarios, mineros, que vienen por el saqueo de nuestros bienes comunes, como el litio en la provincia de Jujuy. Pero además, ¿sabe qué es lo grave? Que existe un reclamo de las comunidades originarias por las tierras ancestrales. Un reclamo histórico, pero a la vez lo que sucede es que también se criminaliza la lucha de nuestros pueblos originarios, como sucede en Jujuy. Y hoy, también en la Patagonia, después del incendio contra el pueblo mapuche, nosotros consideramos que también esto es un agravio a los diputados, a los que fuimos votados para estar acá, al 25% de los jujeños que votaron a la izquierda para que los representemos, pero también para que defendamos su derecho. Mal podríamos nosotros votarle las facultades especiales al presidente, por eso rechazamos el DNU. El Frente de Izquierda siempre rechazó estos poderes a los presidentes, algo que se legalizó después del Pacto de Olivos en la Constitución del 94. Pero como dicen muchos constitucionalistas, este DNU es inconstitucional por donde se lo mire. Y no podemos dejar de pasar y mencionar la Ley 26-122, del régimen legal de los DNU, cuya autora fue Cristina Kirchner y fue sancionada en el 2006, una ley que blinda los DNU. Y miren qué paradoja hace que sea más fácil legalizar un DNU con la aprobación de una de las cámaras que sancionar una ley. Entonces, uno escuchaba por los medios muchos diputados que decían que es inconstitucional, uno podía escuchar gente de la coalición cívica, de los sectores socialistas, hasta de la UCR, el Lusco, que dijo que era una vergüenza inconstitucional. Bueno, muchachos, pongamos día y fecha para reunirnos en esta Cámara y rechazar el DNU. No podemos esperar los tiempos de la justicia, de esos jueces adictos al poder de turno. No son los mismos tiempos de muchas de esas familias que hoy, mes a mes, están a merced de los pulpos inmobiliarios por la ley de alquileres. Por eso nosotros creemos que es importante convocar a la más amplia movilización para tirar abajo el DNU. Es cierto, hace una semana fuimos miles que nos juntamos frente al Congreso, en el marco del paro de la CGT, pero no es suficiente. Los enemigos de clase son fuertes. No se trata solamente del gobierno de los libertarios, sino aquellos que lo ayudan a gobernar, sino también son aquellos que le ponen funcionarios. Son los grandes empresarios, las multinacionales, la Embajada Yankee, el FMI. Esos son los que quieren descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Por eso es necesario un plan de lucha, que la CGT y la CTA convoquen un paro de 36 horas en camino de la abuela general, para que la crisis la paguen los capitalistas y para tirar abajo el plan de ajuste de Javier Milei. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a girar la cuestión de privilegio de la comisión para su consideración.